Música Unas sencillas pinzas de bambú pueden ser transformadas en detalles para regalar en navidad. Estos paquetes de pinzas se consiguen muy fácilmente en los almacenes de variedades. Música Lo primero que debemos hacer es desbaratarlas. Música Luego las pintamos por todos los lados con vinilos de colores. Música Primero por un lado y ya cuando se seque pintamos el otro lado. Música Ya cuando están secas las armaremos de nuevo. Música La pinza tiene tres partes cóncavas. En la primera colocaremos el resorte metálico engarzando el gancho en la parte externa del hueco de la mitad. Y luego colocamos la otra pieza cubriendo el gancho. Se hace presión, se acomoda y listo. Ahora ya están listas para ser decoradas. Música Podemos utilizar apliques de porcelanicrón, de madera, copos de nieve, hojas o lo que tengamos. Música Música Opcionalmente se puede pegar imán para adherirlas a superficies metálicas. Música Este proyecto es muy bonito porque cualquier cosa que tengamos hará que la pinza se vea muy curiosa. Música Música También pueden quedar con el solo color, con imán, cordón o solas para colocar sobre el escritorio. Música Luego de pegar el aplique podemos decorar la pinza con puntos de pintura. Música Música Hay muchas maneras de decorarlas, solamente depende de nuestra creatividad. Música Aquí les presento algunas ideas. Música Música Quedan hermosas y se convierten en un gran recuerdo de la época más linda del año. Música Música Los invito a realizar esta manualidad, es muy económica, novedosa y llamativa. Música Música Les invito a que visiten mi página de Facebook El Taller de Carolina, donde encontrarán muchas manualidades y moldes gratis. Música 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 Música